Un total de 45 establecimientos de administración directa de la Junta Nacional de Jardines Infantiles Junji obtuvieron el sello verde OK de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles SEC, distintivo que acredita que sus instalaciones interiores son seguras para la comunidad educativa. La buena noticia fue entregada en el Jardín Infantil Sueños de Colores de Puerto Montt, donde estuvo presente la Ceremi de Energía Liliana Alarcón, el director regional del SEC Los Lagos Álvaro Loma Osorio y la directora regional suprocante de la Junji María Soledad Solís. En este marco, la Ceremi de Energía explicó que es fundamental que los establecimientos educacionales como jardines infantiles, colegios o liceos cuenten con un sello verde OK de la SEC. Uno de los objetivos como gobierno es apoyar a las diferentes instituciones para poder entregar seguridad a la infraestructura y a los espacios comunes que tienen niños y niñas adolescentes. Por eso es que estamos junto al director de la SEC y la institución, dando una noticia de que la Junji tiene un compromiso con la seguridad de las instalaciones interiores, de gas que permiten darle seguridad a la infraestructura y que permite también proyectarse como una institución que está garante de una energía que permite funcionar a este establecimiento y darle seguridad energética que es tremendamente importante en el sur de Chile, sobre todo porque hemos visto que muchas veces existen emergencias y hay que prevenir anteriormente y por eso estamos muy contentos de esta inversión que se desarrolló para poder darle tranquilidad a las personas de la región. De esta manera, la totalidad de los jardines infantiles de la Junji en la región cumplen con la normativa vigente, lo que fue valorado por la directora regional suburbante de Junji, María Soledad Solís. La importancia es que tenemos ahora instalaciones más seguras y pudimos hacer este trabajo en forma conjunta con la Superintendencia de Electricidad Indutible, con un apoyo súper directo con nosotros, nuestro equipo, y pudimos lograr el 100% de los servicios verdes de nuestros jardines de administración directa, lo que va directamente en el beneficio de los niños, en las instalaciones y además podemos contar ahora con certificaciones que hace mucho tiempo tuvimos que regularizarlas. El director regional de ESEC en tanto sostuvo que como Superintendencia de Electricidad Indutible destacan este hito conseguido en los jardines infantiles de la Junji y la región y hacen un llamado al resto de los establecimientos a que se sumen a tener su sello verde. Es muy importante indicar que la misión de la ESEC es que el uso de los energéticos sea seguro y de calidad. ¿De qué manera nos aseguramos por el tema de la seguridad para las personas? Existe el sello verde. El sello verde OK tiene que ver con una revisión que se debe efectuar en cada uno de estos establecimientos cada dos años y es la revisión por una empresa certificadora de todas las instalaciones de gas que existen especialmente en los establecimientos duracionales y principalmente en estos en donde tenemos infantes. Cabe indicar que el sello verde OK no solo lo pueden obtener los recintos educativos sino que también edificios residenciales, comercios, centros de salud y lugares habilitados para la atención de público. Por ello, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles SEC tiene a disposición de la comunidad un procedimiento que permite revalidar u obtener el sello verde a través del sitio web www.sec.cl